El Centro Teletón cumple 5 años de atención. A diario se asisten entre 80 y 100 niños portadores de diferentes discapacidades de origen neuromúsculoesquelético. Integrantes de la banda de rock No Te Va a Gustar recorrieron el centro para conocer más de cerca el trabajo que allí se realiza. En el área de terapia ocupacional, María Sofía y Magdalena les explicaron su trabajo. Tratamos de evitar el estrés en articulaciones pequeñas, abotonándose. Entonces esto es un abotonador donde te podés abotonar y sabotonar la camisa. Lo importante es que muchas cosas son compradas y vienen, pero después acá tratamos con lo que hay. Ahí tenemos todo lo que es un taller y creatividad. Lo mismo los útiles de geometría. Le ponemos el antigelesante en la escuadra, ellos apoyan y la escuadra no se les mueve. Siempre destacando que buscamos primero potenciar el máximo de las capacidades. Esto, por ejemplo, si nos falta este movimiento de suspinación en el antebrazo para llevar la cuchara a la boca, uno lleva así. No es solo una flexión de codo, algo muy sencillo. Y hay chicos que este movimiento no lo tienen, entonces con una cucharita doblada ya llega a la boca mucho más fácil sacándole un movimiento. La recorrida continuó hasta llegar al hall principal donde estaba Lucas Bagua, el niño que es la imagen de la Teletón de este año. En compañía de pequeños con sus familiares y también alumnos de la Escuela 356 que acompañaban a Hilen Valerio, la niña ganadora del diseño en que se inspiró la calcomanía oficial de esta campaña 2011. Es un lugar que nos llenó en todo sentido. La verdad que está buenísimo y está bueno que la gente lo conozca por dentro y que sepa que está ayudando a una causa que es sumamente justa y es linda. ¿Cómo se lleva uno de estas cosas así? Y te vas con el pecho inflado. La verdad que nos vamos muy contentos y nada, ojalá que lo podamos hacer de vuelta.